¡Lin Songyi! ¡Lin Songyi! ¡Lin Songyi, suéltame! ¡Lin Songyi, suéltame! ¿Para derrotar a Feng Shikian? ¿O para presumir tu trofeo? Presidente Lin, ¿no te gusto en absoluto? Me controlas. Por tu deseo de ganar y poseer. Para derrotar a Feng Shikian, ¿no? ¿Has hecho todo lo posible? ¿Qué quieres a cambio para dejarme volver con Feng? ¿O no aceptarías mi solicitud fácilmente? Ayúdame a derribar a Feng Shikian y reclamar Wanli. Encuentra al operador de la grúa. ¿Puedo aceptarlo? Una vez hecho, déjame ir. Pero Han Shin, creo que no puedo vivir sin ti. ¿Por qué no te conviertes en la verdadera señora Lin? ¡Lin Songyi! ¡Lin Songyi! ¡Lin Songyi, suéltame! ¡Lin Songyi! ¡Bájate de las nubes! Durante este tiempo, cumpliré mis deberes como tu prometida. Espero que tú también. Ve adelante después. Sí. Señor Feng, ¿se hora Han está aquí? Sí. Sí. ¿Qué viento te trajo aquí? Llámame, tía. No tengo ningún valor para el señor Feng. ¿Por qué me llamas de vuelta? Todos ustedes salgan. Sí. ¿Qué es esto? Señora Feng, ¿cómo está? El presidente Feng nos pidió venir aquí para tomar la medida de su anillo. No es mi esposa. Es mi tía. Sobrino político. ¿Por qué enviarme un anillo de diamantes? La señora Lin está comprometida. ¿Pero no tiene anillo de bodas? Casi lo olvido. El señor Feng ya está casado. Esto parece bien. Tienes un excelente gusto, señor Feng. Este anillo es un clásico de nuestra tienda. Señor Feng, lo encontramos. Mantén un ojo en él. Estaré allí enseguida. ¿Puedes ir solo? No te preocupes, tía. Causaste el accidente de la construcción, ¿no? No sé de qué estás hablando. ¿Ya terminaste? Él no solo está tratando de silenciarte, sino que también está buscando a tu familia. Si los encuentra, sabes lo que sucederá. Si te lo digo, ¿puedes salvar a mi esposa e hijo? El señor Feng ya ha trasladado a tu familia a un lugar seguro. Nunca he visto al jefe. Siempre nos hemos comunicado por teléfono. Pero grabé las llamadas. Escondí la grabadora. ¿Dónde está? En el techo de mi apartamento alquilado. Venga. Sí. He dicho todo. ¿Puedes dejar ir a mi esposa e hijo? Con sus métodos. No te dejará ir fácilmente. ¿Tienes alguna otra ventaja sobre ellos? Nada más. He dicho todo. Te lo diré. Encontré una memoria de mi primo. Tiene las cuentas de Onely Real Estate. ¿Dónde está? Se las he dado a ellos. No me queda nada. La gente debe enfrentar las consecuencias. De sus acciones. Entrégate. Hola, primo. Se lo llevaron todo. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Las de corazón blando no ganan dinero. El mundo de los negocios es como un campo de batalla. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola Asistente Han Ven al hospital inmediatamente Feng tuvo un accidente automovilístico Dame el libro mayor ¡Dámelo! Sabía todo desde el principio Tú y Feng Shikian fingieron una ruptura Montando un dramático final Todo para hoy, ¿no? ¿Qué estás haciendo? El banquete está por comenzar ¡Vamos! Desde hoy Juega este papel conmigo Confío en ti Confíame Caminaré el resto del camino contigo Lo tenemos Consigue el libro mayor Entendido ¿Sabes por qué me acerqué a ti? Han Xing Una vez te dije Estoy dispuesto a ser utilizado por ti Aunque sabía que solo estabas actuando Podría soportarlo Pero tocaste mis intereses Eso no puedo tolerarlo Dame el libro mayor ¿Qué le hiciste a Feng Shikian? ¡Dámelo! ¡Dame el libro mayor! ¡Dámelo! ¿Qué le hiciste a Feng Shikian? Feng Shikian Un accidente automovilístico Si el libro mayor está conmigo Puede vivir ¿Así que realmente es tan importante para ti? Muy importante ¿Qué pasó? El señor Feng y el anciano salieron juntos en coche hoy Tuvieron un accidente a mitad de camino Ambos siguen inconscientes Feng Shikian, tiene que ser Feng Shikian Sorayin, cálmese ¿Cómo puedo? He investigado Las pastillas de freno fueron reemplazadas ¿Quién más podría ser sino Feng Shikian? ¡Plaga! Sorayin Sorayin Suelta Lo siento Te quedarás aquí unos días El encarcelamiento ilegal es un delito No lo olvides Tú misma admitiste que eres la señora Lynn Por cierto El hotel donde se hospeda tu padre Es mío ¿Me estás amenazando? ¿Tienes otra opción? Señora Lynn Solo quiero saber Cómo está Feng Shikian Está muerto No, Lynn Songgy ha perdido la cabeza Tengo que salvarme Tengo que salvarme Tengo que salvarme ¿Está listo el testamento? Sí, lo está. Una vez que el hospital actúe y Jin Peidong muera, el testamento entrará en vigencia. El 9% de sus acciones se transferirán a ti de inmediato, con las acciones de Jin Yi y Ji Wei Jun. Serás el accionista mayoritario de Hua Jing. ¿Cuál es la situación con Feng Shikian? Acaba de ser revivido. Bajo vigilancia las 24 horas. ¿Revivido? Entonces encuentra a alguien. Y mátalo. Sí. Pero Feng Shikian tiene mucho poder. ¿Qué pasa si se entera? Con Han Xin aquí. No se atreverá a hacer nada. ¿Hola? Señor Lin, la señorita Han escapó como esperábamos. ¿Qué hacemos? ¿La perseguimos? ¿Cómo podría ensuciar mis manos con un asesinato? ¿Sabes quién debe hacer el trabajo sucio? Notifícale para que actúe rápidamente. No se atreverá. No se atreverá. Conductor, por favor, vaya más rápido Bien Ji Wei Jun ¿A dónde me llevas? ¿Lo quieres? ¿Qué estás haciendo? Usándote para controlar a Feng Shikian Así que Lin puede matar en secreto a Jin Pei Dong y obtener las acciones ¡Súper perfecto, cariño! ¿No tuvo Feng Shikian un accidente? ¿Cómo puede venir? ¿Qué le hiciste? Parece que no sabes Feng Shikian escapó hace tiempo ¿Escapó? Suerte para él De lo contrario, ya lo habríamos matado Quiero ver si me matas primero O la policía te atrapa ¿Atreverte a amenazarme? Él no vendrá Si no viene Morirás Veré si viene Con esas fotos ¿Estás bien? Va ¿Qué le hiciste? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Weijun? ¡Weijun! 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 ¡Deja de perseguir! ¡Regresemos conmigo! ¡Quítate! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Escoria! ¡Escoria! ¿Kinji, estás bien? ¿Mi bebé? No duele. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Escoria. Sé un hombre, ¿vale?